Combatir las carencias alimentarias e impulsar una mejor calidad de vida a la población es uno de los principales objetivos del gobierno estatal encabezado por la mandataria Lorena Cuellar Cisneros, quien todos los días recorre los municipios para acercar programas y apoyos a quienes más lo necesitan. Gracias al programa Autosuficiencia Alimentaria, las familias de Terrenate ahora cuentan con insumos alimenticios de alta calidad, pues los beneficiarios compartieron que tienen la certeza con la que cosecharán sus alimentos, sin químicos o transgénicos. Tenemos un ahorro monetario más que nada, es eso, ya ahora hoy en día ya no se compra, hoy en día se cosecha, sabemos lo que consumimos, son cosas orgánicas, ahora ya no vamos al tianguis y compramos algunas cosas de otra procedencia, sino ahora ya consumimos lo mismo que cosechamos. Es más sano para la salud de nosotros, incluso el huevo es lo mismo, el huevo ya sabemos que no es con ninguna materia, es orgánico todo. Estamos agradecidas y qué bueno que pues por lo menos nuestros módulos estos pues ya tenemos pues verdura, verdura ya que está cosechada por nosotros mismos, ya no tienen tantos químicos como los que vienen vendiendo. Este apoyo no solo representa un ahorro para los bolsillos de las familias, sino que les permitirá transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones para que la juventud conozca los procesos de cosecha y producción de los alimentos. A todos mis nietos que todavía pues están, pues ellos son los que se les van a quedar todo esto, que lo sepan aprovechar también como ahorita lo estamos haciendo nosotros, pues así también queremos que nuestros nietos también lo, pues no lo dejen de hacer, que lo sigan haciendo para que así tengan para comer y todo, porque para esto es lo que nos están dando ahorita. Y pues muchas gracias de mi parte. Este programa beneficia principalmente a mujeres, jefas de familia y personas de la tercera edad, quienes reconocieron al gobierno estatal por brindarles la oportunidad de contar con un espacio para desarrollar sus actividades y asegurar su alimentación. Que gaste yo dinero para mi verdurita, pues ya nomás es de cortar y consumir, pero pues se siente uno contento mucho por lo mismo que pues anteriormente se sufría y ahora ya es otra cosa. Para Corazit Noticias, Beatriz Vázquez.